El exmilitante de Morena, Adolfo Moreno Hernández, calificó al Movimiento de Regeneración Nacional como un prostíbulo político por haber dejado entrar a personas indeseadas, delincuentes de cuello blanco e innombrables que son rechazados por la sociedad y por los verdaderos luchadores de izquierda. Afirmó que el partido ha marginado a la gente que de verdad ha luchado por un cambio y que solo busca el poder por el poder. Morena se convirtió en un prostíbulo político. Creo que es el nombre que más le queda ahorita ya, porque estamos viendo que llegan personas indeseables, personas innombrables, personas indefendibles, que ya tienen una carrera, una carrera delictiva en cuestión de política también. Y parece ser que Morena es lo que prefiere, delincuentes, porque habemos personas honorables, personas trabajadoras, que hemos trabajado toda nuestra vida, no nada más en el ámbito laboral, sino que hemos trabajado toda nuestra vida también. Tenemos una trayectoria de trabajo político con la sociedad, en bien de la sociedad, y se nos ha hecho a un lado. O sea, creo que lo que pretende Morena no pretende cambiar la situación política y económica y social del país. Lo que pretende nada más es tener el poder, el poder a costa y a cuesta de lo que sea, ya sin ningún escrúpulo. Yo precisamente por eso renuncié a Morena, precisamente porque no me gusta la manera en que se conducen, no me gusta que le violenten los derechos a las personas, no me gusta que se burlen de la gente que nos ayuda, que trabaja con nosotros ingenuamente y es igual, porque quiere y necesitamos el cambio, pero no toman en cuenta esas características de nosotros, o sea, las características reales que toman en cuenta ellos como dueños, porque ya son dueños del partido Morena, no son dirigentes, son dueños, ellos hacen y deshacen del partido como les plaza. O sea, buscan personas con características aberrantes, delictivas, y pues yo soy enemigo de eso, le digo, yo no dejé ni permití que siquiera mi padre me manipulara, mucho menos para que un estúpido, un idiota que no sabe ni de política, ni sabe lo que es política, me mangoné y me manipule, no, no, no. Entonces, por eso yo mejor decidí retirarme ya de la partidocracia. Y este, pues, desgraciadamente es triste, es triste que un partido que se fundó para darle esperanza a la sociedad de México, al pueblo de México, de que íbamos a cambiar, nos defraudó. Sobre el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que no ha cumplido con los puntos básicos que prometió, como la resolución de los casos sociales, la desaparición de los 43 estudiantes de Yotzinapa, los mineros de pasta de conchos, entre otros. Dijo además que la precandidata Claudia Sheinbaum será más de lo mismo. Yo lo único que puedo recomendarle al pueblo, a mi gente, que tenga tacto, que analice las cosas, y que no, no porque le dijeron vamos a llevar a cabo un plan C para tener la mayoría en los congresos y en los municipios, gubernaturas, todos los puestos públicos. Yo no comparto porque no sabemos qué tipo de personas van a llegar. Son personas que ni siquiera conocemos y a otras que sí las conocemos, que ya sabemos su historial. Y yo no voy a votar por una persona que se ha dedicado a vivir del erario público, de la política y del engaño del pueblo. Desgraciadamente con los puntos básicos que dijo que iba a resolver, no ha cumplido, como es el caso de los 43, como es el caso de los mineros de pasta de conchos, como es el caso de los mineros a los que no les dieron su porcentaje de la venta de Sicarza, como es el caso de la guardería, o sea, son casos emblemáticos. Y de esos casos emblemáticos no se le ha dado solución a ninguno. Entonces, pues sí, ha cumplido con algunos puntos, pero son muy vagos, ¿no? Los que realmente se requiere que le dé solución, pues no le ha dado solución. Mira, para mí no hay ningún candidato que cumpla con el perfil. Claudia va a ser más de lo mismo. ¿Por qué te lo digo? Porque ya hay un sinfín de personas que ya sabemos a qué se ha dedicado. Friistas, panistas, perredistas, gente, vuelvo a decir, pues, innombrable. Sí, o sea, ¿cuál es la intención? La misma intención de llegar al poder otra vez, con las mismas inclinaciones y la misma idea de seguir en el mismo trayecto. O sea, no le veo yo realmente que podamos o vayamos a tener un buen régimen. No, no lo creo. En cuanto a sus aspiraciones, mencionó que su intención es participar en el proceso electoral como candidato a la presidencia municipal de Tecpan por medio de la Asamblea Nacional de Autogobierno. La intención es participar en el proceso electoral municipal como candidato a la presidencia municipal por medio de la organización civil que se llama Asamblea Nacional de Autogobierno. Sus siglas son ANA. De esa manera, quiero seguir contribuyendo en el municipio. ¿Ya ha registrado? ¿Ya tienen planes de falla ahorita? No, nosotros no nos vamos a registrar. Nosotros, tú sabes que ahí en la boleta hay un espacio donde la gente puede... anotar el nombre de Servando, Servando Mejín. Yo quiero que sea presidente municipal. Es como vamos a indicarle a la gente que nos apoye. ¿Vamos a hacer alguna campaña? Sí, vamos a hacer campaña en su momento. Sí, para que no, de alguna manera, también violentar esa ley y digan que exageramos o sobrepasamos los gastos, ¿no? Sí, además, pues yo no voy a andar dando ni despensas, ni dinero porque voten por mí. Quien quiera votar por mí es porque crea que yo voy a trabajar lo mejor que se pueda. Yo no voy a pedirle a la gente. Yo le vengo a ofrecer, le vengo a ofrecer algo mejor, ¿sí? Un mejor trato, los servicios que sean necesarios que los tengamos que dar, hay que darlos. Y menos corrupción. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.